¿Qué pasó con el partido este de la home run, güey, contra Rich Vought? No sé. Yo también me quedé esperando que el Jera me dijera y ya nada me dijo. Yo creo que pronto lo vuelven a armar. No mames, porque yo te veía bien puesto. Ya venía bien entrenado. Las pantorrillas bien entrenadas. Ya, de hecho, acabo de meter un equipo a una nueva temporada porque tenía un equipillo así, yo y mis primos de fútbol. Y apenas antier jugamos el primer partido y ando bien verguiado. Me duele todo. Así que llevaba como seis meses sin correr. Pero ando ya entrenando para lo que se venga. ¿En una cascarita nunca te has calentado, güey? Sí, güey. Tuve una experiencia una experiencia de zarra el año pasado, güey. A ver. La conto. Claro, güey. En un partido de fútbol. Ajá, o sea que yo y mi equipo, o sea, mi equipo somos yo, mis dos primos y dos compas. ¿Cómo se llama el equipo? Vida Robo, obviamente. Los mejores papeles para forjar. Y... Y ya, güey, pues nosotros desde siempre jugábamos fútbol y pues muy inocentemente nos metimos a un torneo que vimos ahí en algún barrio, pues en algún torneo que vimos, güey. Y pues resulta que estaba bien caliente el... ¿El terreno? El terreno, ajá. ¿Dónde era, güey? ¿Te acuerdas? Este... No, no se me acuerdo el nombre exactamente de la colonia, la verdad. Ya. Pero... Ajá, y el chiste es que jugamos el torneo, jugamos un torneo entero, ya era el segundo torneo, entonces ya nos conocían todos ahí y así íbamos pasando a cuartos de final, güey. Y, y pues se puso la cosa, la cosa caliente así de que en un punto donde hasta la banca se metió del otro equipo, las señoras, así las, las primas. Y de repente ya dentro de la cancha ya eran veinte personas. Órale. Contra nosotros cinco, la verga. ¿Pero por qué fue el calentón y le metieron un patadón a alguien o qué? No, el calentón fue porque pues íbamos ganando, güey. No, porque, o sea, si ganábamos, iban para afuera, pues. Y literal les ganamos al último así por un, por un gol de diferencia. Entonces, pues la típica de que el árbitro por qué esa y, y pues ya todos estaban bien calientes, güey. Y, y así de palabras, de palabras, de palabras y, y fue un pedo así de que literal correteándonos y la verga. Y ya mejor nos salimos del torneo ese, güey. Oye, ¿y no te reconocieron en ese desmadre, güey? Pues, durante el jugador del torneo sí me reconocía gente, pero no sé si, no sé si de ese equipo en especial. Yo creo que no, porque me estaban presidiendo también a mí a la verga. Verga, güey. Pero sí, siempre el fútbol, este, cuando tiene la pasión, se prende el machín. ¿En qué posición juega? ¿Adelantero, no, güey? Sí, arriba, medio, delantero. Hola, verga, güey. Y para ti, ¿cuál es la mejor, cuál es la posición más importante, güey, cuando juegas? Pues, yo creo que todas son importantes, pa. ¡Ah! ¡Ándale! Todos los miembros del equipo son importantes. Sí, güey. Por eso es un equipo. Exacto. Por eso es un equipo. Tú siempre quieres ser individualista, maldita sea. No, la mejor posición es el medio. El medio. Sí, porque crea las jugadas para adelante y para atrás. O sea, bueno, cubre y también ataca. Y la mejor posición es la afición. ¡Uy! El medio populista, ¿no? Sí, total. Ay, güey, qué locura, güey. Pero sí, yo también me quedé esperando ese partido de Rich Vagos y Conbron. Yo creo que se terminó enfriando porque ya... Bueno, no enfriando, pero pues como ya llevan una buena relación, está chido, güey. ¿Tú cómo viviste eso? Porque me acuerdo, güey, cuando estábamos en... La vez que platicamos, todavía no estaba como oficialmente en la reconciliación, güey. Pues yo la había vivido igual que ustedes. Sí, sin saber mucho. De lejitos, la neta, también, güey. No sé mucho. Y, por ejemplo, ¿crees que eso sí puede aportarle como a la escena del rap mexicano, güey? Sí, yo creo que... Yo creo que todo lo que sea unión, güey, va a aportar. Y creo que todos lo sabemos y lo hemos visto que en el hip hop mexicano eso es lo que siempre ha faltado. Sí. Y pues yo creo que va a ayudar a inspirar a las nuevas generaciones que vean a los sus líderes juntos. Juntos. Creo que sirve mucho, güey, la neta.